ahora qué pasa chicos muy buenas creo que estoy en directo que me ha costado un poquito arrancarlo a nivel técnico creo que ahora si me estaba yendo por otro lado qué pasa chicos muy buenas bueno bienvenidos a este directo de madridismo al día hoy 6 de marzo aquí estábamos 7 de la tarde de chill charlando sobre la situación del real madrid vale ya os digo que hoy el directo va a ser un poco duro quiero decir voy a tal y como hecho en el vídeo de las cinco de hoy voy a dar mi punto de vista de una situación que me parece más grave de lo que de hecho los resultados puedan argumentar a día de hoy creo que el equipo tiene una serie de carencias de problemas de negligencias de deficiencias de problemas de previsión de problemas de estructura y de plantilla y de ejecución por parte de entrenador y jugadores no es verdad que si uno digamos lee todo lo que está pasando pues tampoco uno va a decir es para tanto no 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 es para tanto verdad pero yo creo que la situación de verdad con respecto a los resultados es un poquito más grave que es algo apocalíptico que no se pueda remontar por supuesto que no en la vida todo se puede remontar todo y todo se puede mejorar todo pero sí que veo y percibo un real madrid con problemas con problemas serios problemas serios para un equipo de la enjundia del real madrid muy buenas sedu eduardo rangapanga javier kaiser fernando line jota martins muy buenas a todos jake lander con ganas del directo de madrid maldia amigo pues aquí estamos un día más para charlar de toda la actualidad del real madrid mientras bueno parece que algunos lo que quieren es que no demos nuestra opinión al respecto de la actualidad del real madrid yo siempre lo que os digo es lo siguiente si lo que queréis es que se doren la píldora constantemente al club este no es vuestro canal yo siempre lo he dicho este es un canal en el cual diré lo bueno y lo malo lo malo y lo bueno que veo del real madrid en cualquiera de sus secciones no soy pelota ni soy una persona que se ha tomado agradecido voy a decir las cosas tal y como las pienso tal y como las pienso y habrá cuestiones en las que no voy a estar acertado y en otras estaré acertado lo que sí que no voy a hacer es lo dicho decir lo que más o menos le apetece a uno y ya está bueno voy a minimizar esto porque si no me llegan mensaje hola reinaldo rodrigo o mi dance mantengo lo que pensé en enero no puedes depender siempre de vinicius y benzema bueno es uno de los varios problemas que tiene el equipo el año pasado con un grandísimo nivel individual de los dos por supuesto que nos dio para lo que nos dio pero a partir de ahí tienen que haber más argumentaciones de juego más jugadores que den pasos y no parece que los haya muy claramente rodrigo crisis claro que si estamos o al menos cerca de estarlo el problema pienso que fue echar todo por fichar a mbappé ese es uno de los problemas que tiene el real madrid en el plantilla hola aquí que estoy muy cabreado esta temporada es la peor que he vivido muchos años bueno había temporadas complicadas esta desde luego está un nivel que tiene una pinta mala acabo de escuchar a jfd que un segundo nivel de delantero no va a venir véase blavich y los top no vienen pues mal vamos jose félix díaz entiendo que trabaja con información del propio club normalmente cuando envía este tipo de mensajes desde luego son bastante poco halagüeños el madrid va a tirar con benzema y álvaro rodriguez la próxima temporada si es que el problema es que el real madrid como club no ejerce las acciones que entendemos que tiene que ejercer algunos lo que quieren es que digamos que es todo perfecto maravilloso que el equipo lo está haciendo todo estupendo y perfecto y que va a ganar todo lo que queda pues que queréis que os diga pues no lo voy a decir porque no lo pienso y yo estoy aquí para decir todo lo que pienso si no pues menudo rollo no una tontería claro tendré que decir todo lo que pienso todos tienen su parte de culpa desde el presidente la directiva de entrenadores los jugadores de hecho javier no sé si has visto el vídeo de esta tarde por ahí va todo ahí al final lo que hacemos es aderezar toda la pirámide de responsabilidades del club creo que esto es culpa de ancelotti porque como siempre en uso bien a los jugadores cansados hasta la muerte desde el punto de vista deportivo un abrazo de sin desde kosovo un abrazo amigo ve sin morina desde kosovo creo que eres la primera persona que nos escribe de kosovo muy muy buenas colomuani sería un fichaje estratégico por juventud proyección además juega en banda derecha bueno y arriba esperamos que colomuani tampoco va a venir aquí no va a venir nadie y lo vamos a aplaudir todo lo vamos a aplaudir absolutamente todo todo para adentro para adentro y que escuché desde inglaterra que el madrid dice que quiere a roberto firmino me puedes poner el enlace por favor eduardo si tienes enlace el que no puede poner enlaces como que no puede poner enlace de medios no entiendo no entiendo primera vez pero si aquí hay gente que ha puesto enlaces tipo tipo en enlaces qué tal chicos en la plataforma morada podéis poner todos los enlaces que queréis porque la plataforma morada lo permite y aquí en youtube no tenemos habilitado para poner enlace vale yo sí puedo poner tú sí puede poner como madrid maldías bueno pues búscalo tú entonces un tercero no puede o sea no pueden ponerlo ellos se puede buscar la forma de habilitarlo y todo esto vale pero pero bueno vale bien estupendo es un lunes maravilloso un lunes maravilloso me encantan los lunes todos los días que sean lunes hola saúl style qué tal muy buenas amigo qué tal es cierto dicen que firmino joder pues hombre si firmino pudiera venir gratis mucho mejor eso que nada con experiencia es verdad que tener un problema físico lo que no sé si cuenta como comunitario porque jugó mucho tiempo en hoffenheim en alemania pero yo creo que es extracomunitario no roberto firmino a ver no me entusiasma tampoco la idea roberto firmino pero creo que en condiciones buenas pues chachi no se puede estar bien y lloviendo sí 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 es que hace un día maravilloso para mí la responsable responsabilidad van desde arriba abajo el máximo responsable es tito floren y su deja de defunciones en cuanto a los fichajes incluido el de carletto pues ahí vamos muy bien en esa línea bueno chicos si queréis darle like al directo sabéis que es algo maravilloso maravilloso por cierto reinaldo no te he leído no aquí estás yo creo que haber ganado la liga la champions hizo que nos creyéramos que teníamos un buen equipo a ver el problema de eso es que lo del año pasado el milagro de la champions varios milagros es que taparon nombre el nacionalcat no es un medio serio se ha ido donde lo ponen olvidados a ver voy a leer esto esto de dónde es esta información que no pone a abrir aquí estoy leyendo lo que me ha pasado esto esto huelaba a cala chavales esto huelaba a cala máxima buenas jorge grada lateral amigo que tal también enlace de tener a mariano vallejo y jazar sí u odriozola tienes cuatro o cinco jugadores más si tienes cinco jugadores inservibles chupando plantilla el mal y el milagro del año pasado no va a pasar este bueno los milagros no suelen pasar dos años consecutivos cuando el real madrid ganó varias champions consecutivas es porque había una base futbolística realmente óptima y con jugadores en plenitud de edad cosa que ahora no pasa sí pero defensa central lo retoma pues como lo retoma no o sea pues eso desde cómics el problema fue el todo o nada así claro o sea tú no puedes marcar el todo nada en papel qué pasa no hay más jugadores interesantes de buen nivel que te puedan sumar cosas pues si los hay pero el real madrid tiene una por siempre he dicho que el real madrid para bien o para mal tiene sus cosas buenas también tiene una política de fichajes muy 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 restrictiva muy pero que muy muy restrictiva y eso complica complica la amplitud de miras en cuanto a en cuanto a ciertos jugadores poderlos fichar en cuanto a ciertos jugadores poderos ficha el real madrid es un club de ancianos y como tal funciona no dar la cara no arriesgar en el punto del riesgo el real madrid es un equipo bastante conservador hola josein muy buenas los milagros del año pasado taparon muchas grietas que ya estaban apareciendo en la plantilla pero hombre también os digo es maravilloso que se tapen así pero hombre no podemos obviar o sea hay que ser responsables con lo que había y con un equipo que tenía problemas problemas carencias laterales arriba y dándole para mí excesiva responsabilidad dando excesiva responsabilidad a los jugadores veteranos del medio del campo o sea creo que ancelotti tiene que y lo ha sido en algún momento muy puntual pero tiene que ser mucho más valiente y consecuente y valorar mucho más la meritocracia creo que es un entrenador que a no ser que se vea entre la espada y la pared como en su momento se tuvo que ver con bale y hasard que no los podían el año pasado mantener si no es un entrenador muy muy adoctrinado con una cabeza muy cerrada de verdad muy cerrada y que no será que no hay tanta pasta no yo creo que dinero sí que hay lo que tampoco es evidentemente en madrid tampoco es irresponsable pregunta a ti kike y al chat soltabais asensio y en el caso apostáis por arribas yo sí yo sí un futbolista de más asensio que ha estado ahí flicteando con la opción de irse de no irse de quedarse chino sino un futbolista que ya creo que ha dado lo mejor asensio en el real madrid y arribas es toda ilusión proyección jugador muy bien tratado dentro y muy bien valorado en la cantera jr dice esto es interesante en algo no estoy de acuerdo con tu último vídeo vale no se necesita un delantero para que benzema rote se necesita un 9 titular con capacidad para jugar en el real madrid benzema de suplente 23 24 que cohabite luego el campo que dicte sentencia pero que pueda cohabitar convivir convivir con benzema apostar por arriba sí pero fichar también claro es que arriba se incorpore no significa que no se fiche tú puedes fichar un extremo derecho pero también tener a sergio arribas digo yo yo creo que hay un problema mayor en el extremo derecho y no la delantera la banda derecha como dijiste en tu vídeo es un solar yo creo que hay un problema en los dos sitios es decir no son cuestiones yuxtapuestas son copulativas y absolutamente argumentables dentro de un mismo orden y que qué opinas de fichar allá o canceló pues mira yo canceló me parecía una opción que como oportunidad de mercado terminando contrato tipo álava me lo hubiera planteado como un coste de traspaso 70 millones de por medio y cobrando lo que cobra me genera alguna duda y de hecho yo canceló es mejor lateral izquierdo que lateral derecho bueno marco asensio a tener mercado yo creo que ahora como jugador de cara a la próxima temporada con contrato finiquitado puede tener mercado coincido con jr modric benzema y cross tienen que ser suplentes luego si se ganan la titularidad pues o pues oye bravo por ellos supongo que también tiene que ver con que como no veo en el campo un jugador competitivo para suplir a benzema a día de lo que tenemos es un chico que tiene muy buena pinta que es álvaro que habría que darle oportunidades simplemente por el hecho de ser prácticos y de verdad os lo dije y no es por nada que me equivoco muchas veces pero aquí no os comenté la liga tenemos que usarla para rotar no estadísticamente ningún equipo en la situación del barça se ha dejado llevar la liga con esos puntos el madrid no iba a ganar la liga pero de hecho ni cuando el almería ganó realmente yo no pensé que hubiera opciones de liga la liga es del barça por mil y unas razones unas deportivas y otras extra deportivas y ya está el madrid se tenía que centrar en copa y en champions hemos tenido jugadores top en ese lado como gareth bale di maría etcétera a qué crees me dice mi tocayo quique a qué crees que dice a qué crees que se debe este cambio de rumbo de florentino de sólo importarle beneficios y apartar absolutamente los objetivos deportivos no creo que los aparte creo que se equivoca y está lento lo bueno que tiene benzema dice jorge de grada lateral es que por su forma de jugar es compatible en mi opinión con un nuevo ejemplo hombre con levantos que era compatible claro en muchos momentos asensio tiene mercados sí pero no el precio que quiere correcto claro lo que dice david asensio va a encontrar equipo a ver os parece mejoran su fatica asensio a día de hoy no verdad voy a estar por poner un ejemplo por poner un ejemplo y ahora mismo en liga modric benzema y cross ni un segundo ya y vine y algún descanso también a ver ningún segundo tampoco pero tenlos en el banquillo juan yo que sé partido 20 minutos 20 minutos media hora digamos administrar recursos pero hombre eso de tener que jugar benzema 90 minutos por decreto o cross el otro día contra el betis que estaba ralentizando todo saludos kike y a la patrona la llevo la llevo a comer helado comimos helado en casa si te refieres a eso en la 2003 2004 el madrid perdió cinco jornadas seguidas todo puede pasar confío en el real madrid bueno no terminó muy bien la cosa ese año sí pero con la edad de ansu te la puedes jugar a que mejore asensio sólo puede empeorar no tiene no tiene por qué a ver el madrid no va a mejorar pero en otro ambiente con otros roles y otro perfil de club menos exigente puede irle bien dalot del united para la banda derecha bueno dalot hay que decir que parece que ha renovado un año hombre yo desde luego si diego diego dalot no no hubiera renovado ni va por el de cabeza más arriba es cubo álvaro ibrahim bueno yo intentaría traerme alguien mejor que ebrahim y cubo no veo al madrid fichando lo subieran y copadas arriba si buscar el fichaje de gabrie veiga bueno gabrie veiga habrá que hablar de él en su momento en el canal pero hombre es un jugador que todavía tendrá que seguir creciendo y es realmente gabrie veiga un perfil necesario para el actual real madrid buenas tardes tocayo enrique soria qué tal venga chicos esos likes se están demorando estamos hoy con los likes flojos yo no sé si os gustó pero los likes no me dicen no me confirman que os guste no me no me termina de cerrar esto yo no sé qué está pasando hay algo que esté haciendo mal vale a ver no renovaba cambiaba 56 jugadores el resto cantera bueno bueno a ver chicos otra cosa esto en modo optativo de acuerdo lo vamos a dejar solo para aquellos que les apetezca vale a partir de ahora aparte de tener la opción del súper chat de las donaciones oficiales que habéis hecho en youtube en alguna ocasión os voy a dejar vale lo que son el enlace para donaciones directas al canal vale con esto si queréis hacer vuestro aporte granito de arena para el canal para que siga el proyecto para que siga creciendo vale es optativo evidentemente para vosotros jugadores es como se suele decir si queréis hacer vuestra donación lo voy a dejar el mensaje fijado vale ahí lo tenéis gente por si os apetece es vía paypal es una vía segura es una vía formal de acuerdo entonces todo lo que suma nos hace crecer y vuestro apoyo pues también en ese sentido quien lo quiera dar se va a agradecer de acuerdo sin más ya está la promo y que no podemos destrozar al equipo en marzo entiendo el cabreo pero seguro que no confías a ver no es una cuestión yo en la vida soy muy pasional no pero en el deporte y en el fútbol soy muy racional y luego hay factores de carácter no o sea hay cuestiones de identidad que hay el madrid tiene mucho de eso pero futbolísticamente el equipo no tiene argumentos para mí sólidos mediante los cuales pueda ganar que luego me diréis la champions del año pasado lo de la champions del año pasado es algo que ocurre cada 100 años y me diréis el real madrid ha ganado varias copas de europa consecutivas sí pero siendo un equipo muchísimo más mejorado y proyectado en muchísimas cuestiones con jugadores en edad con otro tipo de calidades nada que ver lo del año pasado insisto no es normal el madrid tampoco es normal pero los del año pasado eso ya rompe cualquier conjetura equilibrada del fútbol justo pero a ver si es verdad que el dinero de bellingham va a un delantero pues hombre según dice jose feliz día no lo parece yo aún confío en el madrid de champions en el de la liga y copa ya no no bueno en el de copa mirar mi opinión sincera con respecto al partido de de copa es que ayer el camino vamos a competir mejor que en el bernabéu vamos a seguramente tener más opciones de gol más más claras me da igual la posesión más o menos digo ocasiones que de lo que esto se trata de generar ocasiones claras posesión muy bien pero hay que llegar y tirar por mucho que le gusta ancelotti tener mucha posesión pero yo creo que nos van a eliminar pero el madrid va a estar ahí para pelearlo va a estar cerca ya os lo advierto cerca de pasar luego pues si no tienen la red ya lo sabemos en el reír a red muy bien independientemente de tirar la liga o no en serio creéis que con 95 minutos por partido de benzema cross y modric dos partidos a la semana vamos a obtener mejores resultados si es que los síntomas no son los mejores el madrid tiene que fichar jugadores ya hechos y que se dejen de tonterías de esperar cinco años a ver si explotan yo creo que hay que mezclar yo creo que hay que mezclar conceptos por parte del club ahora es más consolidados y otros proyectos no hay alguna promesa que pinta crack mundial pero en la banda derecha tienes un vídeo que no sé si ana paula te puede poner aquí de extremos derechos que hice en su momento es verdad que estaba bukayo saca que creo que ya ha renovado no bukayo saca que me parece top de mundial a día de hoy de delanteros digo de atacantes pero bueno para hice un vídeo si lo quieres echar un ojo en otro momento pero hombre algo hay claro hay que experimentar hay que mirar muchos jugadores hay pero hay que meter dinero dos a bote pronto que no menciona en ese vídeo creo kings lee coman y musa diaby qué tal cómo va no hay caso guardiol que yo sepa reinier yo no tengo constancia de ningún caso guardiol y no me parece que guardiol sea necesario o sea con las necesidades que tiene el real madrid como para meter ahí 90 millones yo creo que promesas tenemos unas cuantas ahora hace falta fichar alguna realidad correcto lo que quiero decir es fichar un par de jugadores titulares pero el rol de mariano de vallejo odriozola los puedes cambiar no tampoco por cantera todo o sea a lo mejor yo creo que tú puedes tener por ejemplo a mí no me importaría el año que viene ni mucho menos ver a ribas en el primer equipo pero tener cuatro del castilla no yo creo que habría que tener 12 pero 4 no 45 canterano no me parece por entonces vamos a intentar volver a una época en la cual también teníamos lo de los ciudadanes y los pavones y eso tampoco lo que hay que tener es una plantilla profunda puestos doblados bien yo te había dicho que no mostraba nada estás seguro que yo te dije eso que no mostraba nada o te dije más bien tengo que testarlo y verlo más te había dicho que no mostraba nada tú crees que yo te había dicho eso esperamos a mí no me lo cuentes que yo de fútbol no tengo ni puta idea a mí no me vengáis con estas facturas a cobrarme facturas cobrar factura al de arriba que es el que no ficha a mí yo de esto no vivo soy un desgraciado o sea que no conmigo aquí quique qué piensas lo que dijo jose félix que parece que quieren con convertir convencer un año más a bellingham que se quede en el dormón no lo sé exacto aún no mostraba vale pero es eso tú estás diciendo que no mostraba nada de no mostraba nada a tener que demostrar más cuántas temporadas lleva a buscar yo saca al máximo pues ya está ahora por supuesto máximo nivel buenísimo braín yo le quiero ver pero es un jugador que me deja alguna duda vamos los de arriba son los que no fichan nosotros ellos verán lo que tengo claro es cambio de entrenador yo también por una cuestión de gustos que también os digo no tiene por qué funcionar un entrenador que entrene mejor como tal no tiene por qué puede no funcionar mejor de hecho el real madrid también es verdad que tiene una historia con los entrenadores muy particular una historia muy particular y que bueno aquí que si no renueva casi nadie se van los que queremos que se vayan habrá que contar con tres o cuatro canteranos más tres o cuatro fichajes de nivel hombre yo preferiría contar de esos ocho supuestos seis fichajes los canteranos que te parece david yo te propondría que el madrid de esas ocho bajas que tú estás comentando que no se pueden descartar al cien por cien seis sean jugadores de primera plantilla y dos que vengan del castilla mourinho de las dance no veo a florentino fichando a mourinho con blau beach que pasó de que yo con blau de blau beach pues lo mismo que vosotros habéis visto el franja la novedad como siempre cambiar al entrenador hombre como se suele decir no la vida es más fácil cambiar a una persona de cambiar a 14 no o 11 pero hombre aparte del entrenador hay que cambiar más cosas para mí tiene que haber seis movimientos mínimo en la plantilla del real madrid mínimo un lateral derecho mínimo un lateral izquierdo mínimo un extremo derecho mínimo un 9 con benzema son cuatro dependiendo de si se va otro atacante si fuera a pasar meter otro tres cuartista y luego un centrocampista puede ser que nos viniera bien teniendo en cuenta que para mí modric o cross deberían salir cuanto menos entonces ahí tienes los fichajes un centrocampista un derecho un lateral derecho un lateral izquierdo un extremo derecho un delantero y habría que ver otro jugador de tres cuartos un media punta algo así bueno vale vale aquí que os pido perdón no voy a ver más partidos de la liga la liga corrupción bueno haces bien que el café te gusta más ninguno no me gusta el café esto es coca-cola droga mala por cierto las próximas horas os voy a poner un vídeo que grabé con edu rubio en su canal lo vamos a poner aquí en madrismo al día sobre análisis al pormenor de la dos jugadores proyección cantera primer equipo real madrid que espero que os gusten a john ni le gustan braille ni cubo le parecen un par de medianías a mí no me parecen malos jugadores es verdad que me está resultando más interesante la propuesta de cubo pero bueno vamos a ver no creo que estemos peor que en épocas pasadas hombre no me estás hablando de épocas que no eran críticas a ver entre crisis y apocalipsis hay un término medio o sea el apocalipsis era todo eso sensación de destrucción del club tal lo que estamos aquí viendo es una situación para mí crítica sobre todo con una sintomatología de crisis porque al final yo como analista deportivo que soy me tengo que basar en lo que transmite el juego del equipo luego el madrid tiene la capacidad desde esa mala sensación responder o incluso jugar bien por momentos y poder resolver situaciones malas es capaz de hecho contra el betis hubo un momento hasta los putos cambios que quitó a su américa más bien que metió a ceballos ya 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 nacho en vez de quitar a croos que era quien a quien tenía que haber quitado eso lo que tenía que haber hecho pues bueno hasta ahí el partido va mejorando pero luego en fin hombre Sidney de león muchísimas gracias por esa donación amigo mío ese súper chat de Sidney de león muchísimas gracias tío muchísimas gracias es un auténtico placer que apoyéis el canal también de esta manera al final a ver yo no es por daros mucho por saco con este tema de verdad pero es verdad que pues cuesta relanzarlo entonces todo vuestro apoyo evidentemente el obvio suscribiros estar ahí ya es la hostia luego quien quiera donaciones está guay no lo voy a negar oye de madre apoyar el proyecto de otras maneras las membresías en fin hay múltiples formas pero bueno las donaciones están muy guays la verdad y si queréis hacer donaciones como la que ha hecho Sidney de león tenéis el enlace de paypal fijado por el canal lo tenéis ahí donaciones al canal es que lo de los cambios y onces titulares de estos últimos días es para tirarse de los pelos el problema de ancelotti es como lee los cambios como de las permutas como le das las sustituciones como lee los partidos como lee los partidos da las soluciones pertinentes en cada momento pues no lo veo han llegado aquí saludo desde venezuela valencia hombre j2 prime conocí gente de venezuela de valencia de la zona de valencia tío trabajé con ellos en seguro santa lucia también el entrenador tiene que hacer los cambios más pronto porque aguanta mucho tarda mucho aguanta demasiado dice ver oír y comentar yo traería judo en club pero por lo que veo esta temporada si consigue que parece meterle nuevamente a liverpool en champions sería difícil que se fuera bueno es que el liverpool al final es muy buen equipo algunos se reían de cuando ganamos al liverpool pero tan mal equipo no eran tan malos no son bueno es lo que hay y defensivamente es verdad que el real madrid por ejemplo está echando de menos al que junto a militaos el mejor defensor del equipo que es fernand mendy en el real madrid los dos mejores defensores son mendy y militao y luego estaría nacho entonces mendy es fundamental para el equipo defensivamente espero que vuelva pronto buenas carlos núñez carlos tío más escrito por telegram luego te respondo vale que justo me llevo en el directo por cierto pasaros por la plataforma morada por tweets mañana a las dos de la tarde vamos a ir teniendo colaboraciones en tweets gente va a entrar en directo creadores de contenido tuiteros va a estar guapo y que te gusta la pizza me encanta soy fan de la pizza a ver que te pregunto en un hipotético caso ni cross ni modric renuevan opciones de peso que sean reales para el madrid opciones de peso en el centro del campo hombre a mí hay dos jugadores que me encantan que son youth bellingham nico varela del inter tonal y en su momento del milán me gustaba mucho aunque ahora le perdí un poquito la visión no estoy siguiendo mucho al milán pero tonal y era un jugador que me gustaba mucho 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 entonces opciones en el centro del campo seguro que hay luego hay un jugador que a mí me gusta mucho que es camada el japonés de la intras de frankfurt que termina contrato gramos se pueden mirar muchas te soy sincero que la tranquilidad florentina ancelotti se debe por lo de la superliga ellos saben que si el barça no gana trofeos sencillos y van a acabar en sociedad anónima por los fichajes yo creo que el real madrid tiene tesorería y tiene recursos económicos para fichar sino porque el madrid hubiera podido poner 200 millones por mbappé dicen muchos que vendí no vale a mí me gusta hombre no roberto calón y marcelo atacando pero suma en el plan defensivo sandro tonal y monstruo informó últimamente me parece muy buen jugador pero bueno camada es un crack pero no sé si le daría para estar en madrid a mí me parece que es un jugador que tirando al espacio luis enrique del betis me encanta luis enrique del betis me gustó mucho un fluminense y con anna paula le seguimos y muy bueno hola quique que cierto tiene el chaval del celta gabrie veiga pues yo no tengo ninguna constancia gabrie veiga va a intentar grabar con con don carlos núñez vamos a intentar grabar hay un vídeo sobre gabrie veiga que lo conoce mejor conoce mejor la cantera del celta que por cierto la cantera del celta me parece de las mejores de españa daría para un vídeo entero eso la cantera del celta que seguro que daría para cosas bueno chicos para mí son sido muy buenas que tal macho cómo vas que te cuentas tío que te cuentas que te cuentas bueno hola yo estoy de acuerdo hay que traer a tu gel de entrenador y traer jóvenes con gol hombre tomás tu gel tomás tu gel es una opción de un entrenador con trabajo con carácter con energía cosas muy guays no me toma lo tengo perdidísimo ernesto es que necesitamos fichajes sí o sí arriba alguien que defina y en el medio un bellingham y lateral hombre hay un jugador también que me gusta mucho que vamos a ver cómo termina la temporada que es florian birch que ahora ya está jugando otra vez después de su lesión y luego hay un sueño húmedo que tengo que llamar musea la pero este no va a venir nunca llamar musea me parece un escándalo de jugador o sea brutal jugador descomunal llamar musea la supongo que a vosotros os gusta y que te gusta maluma muchas preguntas no es lo mío no si no sale carvajal vázquez o mendy olvídense de laterales hombre pues te ha dejado otro cuarto es porque que quieres dos laterales derechos y un izquierdo habrá que fichar un izquierdo aunque esa fran garcía no sobre veiga aparte de que no tengo clara su posición y qué cabida tendría en el madrid celta hombre con un niño por medio 40 millones más las comisiones de apertura de cerradura y todo la relación entre el celta y el real madrid no creo que sea la más fluida me da a mí si fuera al barcelona por 30 millones y una cenita en vivo que opinas de rayán jerky pues otro de esos jugadores que podría ser interesante de ver está empezando a crecer en un lío aunque no está muy bien pero él está mejorando nico paz es un jugador con una pinta brutal hay que darle oportunidades esa zurda de oro chico que te sigo viendo muy quemado estás tan seguro que será igual hombre yo no estoy seguro de nada porque no soy futurologo yo te doy yo te doy mi opinión mi opinión es esa que no tiene por qué ser una opinión acertada si el celta es un equipo siempre que ha tenido un buen trato de valor no en general es un equipo con una idea bastante clara en ese aspecto hombre adrián tío pues muchas gracias espero que los exámenes te hayan salido muy bien amigo espero que te hayan salido muy bien aquí estamos en todos lados méxico españa eeuu bicha carabaskelia pues es una bestia qué opinas de gs lo traerías al madrid nuevo pues no vamos como tampoco lo traería estuve seguro y que me encanta joshua kimmich pues ese es otro que no va a salir sube a nico paz arriba y el lateral que tiene se llama obrador y tres fichajes de calidad a ver no pongamos todo el castilla y en plan venga alegría porque es que eso tampoco tiene que ser así o sea tiene que ser medido para mí dos o como mucho tres jugadores del castilla podrían entrar pero meter 56 jugadores yo no lo veo y copa sobrador tobías arriba salvar o sea no tenemos que infundar al equipo jugadores con cierta experiencia y otros jóvenes pero una mezcla bien mezclado si no si en este verano de fichajes no ficha el madrid estaremos perdidos siempre no sé qué se espera el presidente hay mucho dinero el presidente yo creo que está esperando lo que está esperando y nos tiene así pero creo que por el camino le puede salir la jugada como le puede salir como ya le salió el año pasado porque claro si vamos a estar todo el rato esperando a kilian mbappé voy a estar sigamos esperando a kilian mbappé un nuevo método de trabajo no estaría bien verlo sería divertido quizás pero habrá que verlo hola jose jiménez qué tal cómo vas hombre ahora no entiendo por qué el madrid es precio a cancelo es uno de los mejores laterales yo lo he dicho antes si hubiera sido un jugador que terminara contrato sin un salario más o menos llevadero a lo mejor para el club bueno podríamos hablar y que pero fichar medianía del madrid esta calidad si yo no te he dicho fichar medianías yo digo fichar medianía hay que saber si mover el mercado de hecho en este canal que no cobramos nada por ello en ese sentido del real madrid pues hombre podría mirar el vídeo de fichajes a coste cero hay algunos jugadores buenos podemos hablar por placer de los chavales que podrían jugar en el primer equipo y cómo se debe hacer pero mientras está en ceroti sólo serán sueños sí fernando line dice que 14 champions sin mbappé 15 sin sin 16 17 sin todas seguidas su último no entendí lo primero muy bien lo entendí si cualquier cualquier jugador está por debajo del gran madrid es el concepto que quieres decir estoy de acuerdo el real madrid no hecha jugadores crees que va a perder dinero o pagar le dice manu meléndez a jose hay que echar a media plantilla no media plantilla no hay que echar no debe hacer es fichar seis o cinco jugadores de nivel en las posiciones necesarias y revitalizar la plantilla eso es lo que hay que hacer 5 o 6 jugadores y meter un par de jugadores del castilla como pueden ser tobías arribas tobías álvaro arribas tobías arriba 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 en la derecha y empezar a dar minutos en con cuba jugar en el chelsea la próxima temporada así que lo de christopher en cunco que tanto lo hemos hablado aquí ya no va a ser posible lo que creo es que tito floren va a montar un muy buen equipo para la próxima temporada pues dios te oiga macho por lo del bernabéu no pues dios te digo hay reconocimiento de raso quique bueno ya visteis lo que os dije la información la tenéis con respecto a haili raso eso es lo que me han comentado a mí y yo confío en mis fuentes otra cosa no pero yo confío en mis fuentes por qué porque si miráis las cosas que se dicen en el canal algunas de ellas hasta se confirman en radio monte carlo pero algunos vienen aquí a decir que si vendemos humo con el femenino y tal por cierto hablando del femenino y del real madrid femenino lamentable el acoso y derribo que le están haciendo a oscar moya que ya le escribí por privado es un asco twitter bueno las redes en general están un poquito llenas de gentuza por suerte luego hay gente maravillosa como vosotros también pero vamos que hay mucho gilipollas ficharías a carina de jemmy sí hombre bueno ayer me gusta así pero vamos que a ayer me iba a hacer carrera en un dormón y que el bravo que sí que el bravo primero que se gana un puesto en el castillo y luego ya va moviendo no vamos que no sé si ni se lo va a ganar porque es que tampoco ha hecho nada el otro día marcó un golazo o en la julie sí pero vamos y que el bravo no a vosotros los que seguís al castilla alguna cosa en ella y que el bravo muy lejos de lo que se esperaba por distintas razones perfecto la realidad hola roberto que tal hombre qué fue lo que pasó con oscar no entra en detalles simplemente que mucha gente usa por ahí con respecto a cuestiones de su vida privada lo podéis ver por ahí yo no voy a dar tampoco paulo a todo eso simplemente a colación del real madrid femenino me ha salido en mi pensamiento toda esta cuestión crees que raúl está ya para entrenar al primer equipo yo no quiero a raúl en el primer equipo y que pero hay que fichar calidad del nápoles es extremo izquierdo para que lo quieres para quitar a vinicius bueno 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 vamos a ver cristian te va a hacer una pregunta rodrigo por ejemplo en qué posición jugaba en el santos a la izquierda rodrigo ha sido capaz de jugar bien a la derecha y luego por dentro ser un jugador súper útil mi sensación es que dicha carabasquel ya se parecen más en el sentido de adaptarse a distintas posiciones más a rodrigo que a vinicius yo creo que dicha carabasquel ya se puede adaptar a todo el frente de ataque a diferencia de vinicius que están más cerrado en el perfil izquierdo bueno y que para el madrid femenino algún fichaje nuevo para este año bueno ya os he ido dando cosas lo de haili raso al 99,9 por ciento la opción oyane se estaba estudiando aparte de romy leukter la jugadora que está cerrada a día de hoy 6 de marzo que a mí me haya constatado es haili raso eso no significa que no hay alguna más pero esa es la que yo tengo constatada haili raso lo de linda que hace caicedos ha hecho ahora fenomenal pero de cara a la persona temporada si tengo algo más y lo puedo contar lo contaré o si me será ya será una buena solución y podría venir con no o si me no va a venir con carabasquel ya ni carabasquel ya van ir carabasquel ya cavarasquel ya perdón cavarasquel ya perfectamente podría alternar posiciones con vinicius y rodrigo totalmente podría combinar con rodrigo flanco derecho izquierdo inicio cuando entre por dentro pilla a la izquierda es un jugador descomunal descomunal pues otro como bucayo saca que ya está en el top ten mundial son de esos jugadores especiales rudiger ya no es el del chelsea rudiger es una broma comparado con el del chelsea no sé si es sólo el sistema el cambio de jugar con tres o dos centrales pero están muy 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 lejos sí ya pero entonces al inicio no lo pones o que si tú pones a rodrigo a la izquierda tampoco tampoco rodrigo va a tener que poder con araujo por esa regla de tres esperamos vinicius cuando juegue contra araujo lo que tiene que ser es mucho más inteligente buscar el alinearse con él más al espacio tirar movimiento al espacio no tanto buscar el regate en conducción buscar pases al espacio y cuando lo tiene y cuando el equipo está metido buscar más el pase la pared tiene que ser listo que a veces no lo es tanto para mí sería una locura ver ese cliente en el madrid para mí también quique al femenino ya sólo le queda competirle al barça bueno pues en la liga está ahí tampoco tan lejos no la va a ganar el madrid pero vamos a ver a cuántos puntos yo creo que el madrid no va a terminar a más de siete puntos del barcelona 78 puntos va a terminar que el año pasado recordar que le sacó el madrid al barcelona si queréis os lo cuento creo que fueron 18 puntos o no se fue una barbaridad si te ofrecen a un buen precio lo ficharías no guau me imagino en el lateral un davis fuera un sueño nada olvidados el bayern raro que vaya a vender sólo cuando queda un año de contrato o terminan ya contrato y ya no pertenece al bayern lo de levandowski es porque le quedaba un año no sé por qué el madrid vendió a teo hernández y a hakim y bueno yo voy a dar mi opinión creo que a hakim y se le vende en medio de la pandemia para obtener dinero porque el madrid estaba tieso de dinero y se confiaba en que carvajal aún durará un tiempo para mí un error pero la justificación es económica por eso entre otras cosas el madrid tuvo el balance económico durante la pandemia que fue descomunalmente bueno para la situación que no terminó ni en negativo el balance económico creo creo o lo terminó muy bien comparado con otros equipos teo hernández yo qué quieres que te diga teo hernández estuvo una temporada que es la 17 18 y era un jugador muy perdido muy perdido nada que ver con el actual entonces yo creo que a veces somos muy viudas de los jugadores muy viudas mirar o de gar en un momento determinado tuvo sus razones para irse después de verse en el banquillo tan ante la alcoyano dijo si ciudad no me saca ante la alcoyano pues no me va a sacar nunca no vale pero antes de eso ya o de gar no se había terminado de ganar el sitio yo cuando lo voy a jugar no me decía nada en el madrid no me decían nada en la real en noruega en el arsenal sí pero allí en el madrid los pocos minutos que tuvo no la rompió bueno la diferencia es que rodrigo cuando tenía pocos minutos por ejemplo la rompía y o de gar no es la diferencia de jugadores que saben aprovechar el momento y otros que no saben aprovecharlo ya deberían saberlo todos los jugadores que ficha el madrid muchos son ventas como benzema se tira siempre a la izquierda o fuera del área y no hay nadie en la derecha cuando vinico que sobrepasar la defensa no hay nadie esa zona la debería valverde o rodrigo que hay que atacar es hoy en día el madrid no puede jugar con cross y modric juntos sólo en partidos muy excepcionales muy excepcionales quizá en el bernabéu en algún partido porque el madrid cuando juega con cross y modric en 433 se ataca con muy poca gente cross y modric cada vez llegan menos a la altura del área y entonces el madrid ataca prácticamente con cuatro jugadores y el rival defiende con 78 eso es muy difícil de atacar ataca el madrid con muy pocos efectivos a día de caen modric y creo llegan menos a la frontal fijaos fijaos de verdad y que lo del tema pintos ya no cuela lo utilizaron de tapadera para tapar las diferencias del equipo pues mira yo desconozco cómo es este tema pero pintos milagros no puede hacer pintos no puede quitar años ni dar años ni dar juego ni dar fútbol ni carácter pintos podrá hacer su trabajo pero luego los jugadores son lo que son tampoco podemos darle a pintos responsabilidades que no computan en su labor pintos prepara al equipo en la medida que creo que oportuna con el pico de valle bajo y el pico de valle alto pero luego los jugadores chicos pues algunos se dejan llevar ya está no hay más no hay más nadie señala florentino hombre aquí hemos señalado a florentino aquí sí que hemos señalado a florentino pero florentino ha sido señalado aquí en este canal lo hemos dicho hace cosas bien y hace cosas muy mal y en este caso hay cosas que se le escapan de las manos o que no está teniendo la acción que yo entiendo que debería tener ojalá ancelotti siguiera tu razonamiento para no poner ya pero ancelotti sabe mucho más que yo y que todos nosotros y no lo digo con sarcasmo digo porque al final nosotros vemos unas cosas y él ve otras y eso no podemos hacer nada necesitamos un lateral izquierdo potente cual sería tu opción bueno pues frank garcía no puede valer sinceramente yo me quedaba con frank garcía y mendy un lateral más ofensivo y otro más defensivo es fácil y en el lateral derecho pues mira si no quieres invertir sube a tobías por lo menos pero haz algo haz algo lo que no puede ser es no hacer nada eso es lo que hay que hacer que lo vaya a hacer y luego de verdad una gente de unas cosas en twitter tío la gente nos toma el pelo crees que se puede remontar la liga y qué opinas del nivel de los jugadores del bar 6 de trading cuba hombre desde luego la liga no se puede remontar matemáticamente sí pero no no mucho lío mucho tema al madrid no le va a dar y el barça no no va a dejarse tanto olvidados hombre kudos tienes un vídeo sobre kudos christian en el vídeo de los extremos que hemos hecho hace un mes aproximadamente sobre mohamed kudos jugador de gana futbolista interesante ya en el mundial lo hizo muy bien pelotero pues jugar perfil derecha ha cambiado por dentro y barato y con respecto al otro que me preguntabas que no lo he visto no lo he visto aquí está el nivel de los jugadores del barça pues hay un poco de todo un concepto global hay jugadores muy buenos como pedri como araujo gabi a su manera frank y de yo me encanta cunde es un buen jugador bueno hay cosas balde me parece que está hace un temporada un brutal luego hay algún bulto sospechoso pero hombre el barça palanca de por medio y con alguna buena toma de decisiones y con negra irá de fondo pues todo va bien benzema benzema hay que rotarlo más con álvaro rodríguez según qué partidos pues totalmente amigo pero eso que lo tiene que determinar es el entrenador y el entrenador está lejos y que yo me vuelo a que frank garcía será venta pues muy bien pues no tengamos otro lateral vayamos solo con medio de mosala creo que puede salir que te parece pues que es un jugador que ya ha dado su mejor nivel de juego y que no hay que gastarse una fortuna por este perfil de jugador que ya ha gastado sus mejores camisetas y a precio de oro pues gracias a que funciona como una empresa seria tiene un historial de triunfos si siguiera a los aficionados ya estaría en quiebra quien florentino david dices o quien el barcelona de hoy es el peor barcelona de los últimos 30 años no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo para nada además para nada el barcelona los últimos 30 años ha tenido unos pufos de equipos me está diciendo 30 años acuérdate de la época pos vangal vangal serrat no el año pasado cumán los jugadores que había que va con palancas de por medio han conseguido mejorar algo que no bueno entonces qué fichara que ficharías tú para el extremo derecho bueno yo os he hablado los nombres propios usa de avi y kingsley coman me gustan creamos que habría muchos más ya hay un vídeo de casting de extremos derechos en el canal podemos hacer otros si quieres el año pasado era mucho peor sin ir más lejos de hecho el año pasado mucho peor efectivamente bueno ahí están los puntos digo aparte de negra ira de por en modo red lo de cara en europa pues son lo que son pero en la liga les da de sobra no sé qué problema y con iker bravo pero y que el bravo a lo mejor no todo lo está haciendo bien mike angulo qué motivo puede haber para que el madrid no quiera invertir no no el motivo para ver el real madrid no nos sale al mercado a fichar cualquier buen jugador que veamos nosotros el madrid tiene que ver que encaje en la política de fichajes que vaya para crack mundial según para ellos o que sea una gran oportunidad mercado que encaje en la política de juni calafa tipo hendrick por ejemplo marcus rasport lo que dice cristian ardila ya por marcus rasport me iba de cabeza marcus rasport termina contrato no marcus rasport termina contrato o estoy yo muy loco porque yo en su momento estuve a punto de incluirle en el vídeo de jugadores que terminan contrato no le queda un año de contrato bueno un año de contrato marcus rasport vale un año de contrato chico pues a lo mejor el jugador sabe que está en su momento de dar un salto al madrid es un jugador brutal ya más goles ahora que nunca ha explotado 25 años esperamos que tenéis también colomuani marcus durán que termina contrato hay muchos muy buenos jugadores pero estamos empecinados presuntamente lo que estamos empecinados que es el fichar a mbappé y ya está y mientras tanto va a tirar con lo que se pueda pues así es complicado porque el equipo está pidiendo ayudas ahora no cuando llegan mbappé si llega algún día que empieza a dudarlo en madrid está instaurado en la austeridad yo diría en la austeridad permíteme que lo de la tacañería no lo comparta yo creo que es un club austero que selecciona donde invertir mucho el dinero carlos núñez en llevar al extremo la política de fichar sólo grandes grandes cracks o jóvenes con ese potencial me parece un error una plantilla también se compone de jugadores menos brillantes pero necesarios carlos macho mejor no lo puedes analizar o sea pero de hecho rudiger álava curtois son oportunidades de mercado a ver mirar la lista de jugadores que terminan contrato seguro que jugadores interesantes pues eso el madrid lo debería mirar los jugadores que le queden solo un año de contrato a claudia florentino pues algún minuto más se le puede haber dado pero vamos que el hype que veo en algunos pues no lo veo la verdad no la veo jugador a nivel real madrid esperábamos que para mí tampoco iban a debería jugar en el real madrid o sea que yo soy políticamente incorrecto soy el creador de contenido del real madrid femenino soy el creador de contenido real madrid femenino más impopular que hay clarísimamente que he puesto ocupa santiago solar y en la estructura técnica él es director del área ejecutiva en valdebebas algo así el provisiona prevé movimientos ayuda a la cantera en el femenino en el masculino con órgano consultivo se le consultan fichajes movimientos cuestiones de trabajo metodología es un hombre para todo un hombre fútbol lo que en su momento hubiera estado bien con jorge valdano en su momento hace muchos años porque él era un manager pero otra cosa un órgano consultivo dentro del club luego los ejecutivos son los que son josé ángel sánchez y un y calafat entiendo que ramón martínez que seguirá y begoña anna rosel juan carlos sánchez lázaro herreros son las partes ejecutivas y en lo que tiene que ver con el fútbol sin meter el básquet solar y está como un elemento como un satélite que gira no está mal luego pues puede ser un boro en un momento determinado en el sentido de un tío que te puede entrenar yo creo que solar es un muy buen entrenador pero es mí qué pasa jorge claro exacto hasta que seguiste dijiste balancar a ella la cosa haya la cosa cambió amigo creo que estamos sacando las cosas demasiado lejos ni contra el barça betis se jugó mal jueves y contra el barça no jugamos mal un equipo que no tira ni un tiro a puerta cómo puede jugar bien un equipo que no tira ni a puerta que es incapaz de generar tiros en la puerta de marc andré tereste se jugó a lo que quiso el barcelona barcelona quiso meter bus cerrar espacios obligar al madrid a bascular con el balón que le cuesta mucho y profundizar y a cerrar espacios a vinicius lo que pasa es que en el camino ese plan no lo pueden ejecutar va a haber más espacios la gente va a pedir jarana porque allí en el campo es diferente y ahí el madrid puede hacer más daño que eso no quiere decir que el madrid vaya a ganar en el camino y vaya a remontar pero pero va a tener más opciones que en el bernabéu y el pecheo yendo a contracorriente el madrid no le veo pecheando jugó mal tener valor y no tira fatal es que macho es que eso es metodología barça te he ganado la posesión enhorabuena toma la posesión para ti yo lo que quiero es porcentualmente dicha posesión ser lo más pragmático posible con ella mover rápido tirar buenos pases buscar profundidad buenas alturas de los centrocampistas que cross no mande de un lado para otro como si fuera un péndulo el balón buenos desmarques de los jugadores ese partido ya se analizó y que qué entrenador de la última década te ha hecho ver más claro un estilo de juego en el real madrid estar muy trabajado hombre un entrenador que haya marcado mucha pigmentación en su equipo mucho calado el madrid moriño claramente te podría gustar más o menos pero un equipo que tenía automatizado hasta las transiciones de los contragolpes y luego era un equipo que movía muy rápido el balón muy rápido muy defensivamente ordenado bien estructurado defendía bien el bloque bajo pero que era un equipo mucha personalidad guardiola en su momento evidentemente club también con el liverpool creo que son buenos ejemplos oye franja tío a ver cada uno decimos lo que podemos tampoco nos digas que decimos tonterías y no estoy de acuerdo en esto no tengo muy fuerte pero bueno porque no se juega con un 4-2-3-1 camacho ameni arriba vini benzema rodrigo valverde bueno ayer ese esquema en un momento determinado funciona mal con camavinga en una altura intermedia bastante alta ni lateral ni centrocampista hubo un momento la segunda parte que bien pero ancelotti decidió quitarlos y mandarlos a tomar por culo porque camavinga cuando tiene amarilla a este le viene el piloto rojo a este entrenador cuando camavinga tiene el piloto rojo pues ya está y ha hecho ameni lo quitaba por porque lo fácil y hasta porque quitar a cross si quita a cross le empieza a llamar hijo de o lo que sea y el otro no se atreve porque cross tiene también su carácter no lo va a tener es una leyenda benzema y álvaro tienen que jugar juntos ya que no quiere rotar lo que lo ponga juntos y lo puso juntos pero pocos minutos y mal buenas tardes juan manuel su amén y dónde está también y dónde está pues en su casa ahora supongo jugando a la play no lo sé se refiere futbolística mente pues hombre a mí contra el betis un momento que me estaba empezando a gustar bastante ya creo que el partido hecho amén y fue bastante completo ante el betis bastante completo sobre todo iba de menos a más porque también y es diésel va de menos a más pero has es el ceo de la empresa que se va a dedicar a la explotación del nuevo bernabéu por eso se trae solari de florero uff uff que hostia la da mucho ánimo franja tío lucas vázquez da muchas respuestas de lo que nos sucede como tener a mariano o jazar lucas vázquez no da respuestas a nada lucas vázquez no jugador para el real madrid carvajal no debería ser jugador del real madrid excepto un mes de competición como mucho como mucho un segundo lateral derecho para dar algo de oxígeno un momento dado tendría que haber un lateral derecho titular y vallejo y odriozola que queréis que os diga tampoco me parecen jugadores para el madrid es que no pero a ver odriozola nunca me lo ha parecido ni vallejo tampoco y yo a jesús vallejo le tengo mucho aprecio muchísimo le pude entrevistar en la radio es un tío fenomenal estupendo maravilloso campechano mano poder yo no lo veo nacho jugadorazo un central pobre le pones de lateral izquierdo hace lo que puede y de lateral derecho mejor que de izquierdo tal en fin bueno cositas buenas chavales yo voy a ir cerrando este directo ahora os voy a dejar con sergio garcía ronrás como dice ana paula quedaos con él mandarle un abrazo fuerte gracias a creo que ha habido una donación en el directo gracias por ese super chat la opción de paypal la tenéis aquí siempre para los directos de madridismo al día por si queréis apoyar el canal con donaciones y con suscripciones como siempre pues guay que os suscribáis vale así que nada chavales os dejo con sergio mandarle un abrazo mañana a las 2 en tweets a las 2 de la tarde hora española y a las 7 en directo en youtube estamos aquí todo el día y a tope a tope hasta que podamos vamos a cuánto duramos pero que mucho